En tu casa, en tu carro, en tu colegio, donde quieras oyes a la locura imponiendo respeto. Cuando parara la lluvia en mi corazón, cuando dejara de hablarme con tu voz. Busco y no encuentro, sueño está despierto y no entiendo, cuando parara la lluvia en mi corazón. Te contaré la historia, fue diferente a las demás, la guardo en la memoria, herida que no cerrará más. La conocí una tarde, de estas que llueve sin parar, una mirada suya y algo en mi empezó a girar. Y entonces, nos amamos sin sentido, no entendí cuando me dijo, no quiero que me busques nunca más, fue un rato de locura y nada más. Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura, que piense en mí como yo en ella, dime cuando parara la lluvia en mi corazón. Te contaré la historia, fue diferente a las demás, la guardo en la memoria, herida que no cerrará jamás. La conocí una tarde, de estas que llueve sin parar, una mirada suya y algo en mi empezó a girar. Y entonces, nos amamos sin sentido, no entendí cuando me dijo, no quiero que me busques nunca más, fue un rato de locura y nada más. Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura, que piense en mí como yo en ella, que no se burla de mi pena. Y ahora lluvia, 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 una aventura, cuando parara la lluvia en mi corazón. Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura, debe ser que he sentido la fuerza de tu amor, Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura, que piense en mí como yo en ella, que no se burla de mi pena. Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura, con su mirada me hizo despertar y algo en mi empezó a girar. Acaríciame, como aquella noche en la que tu piel se confundía con la mía, Cuando nos sentimos más que humanos y el mundo estaba en nuestras manos. Acaríciame, como aquella vez, ven y abrázame, hasta que me olvide que es tarde y hay cosas que reclaman sus derechos. Que tú volverás sobre tus pasos, que están esperándote otros brazos, ven y abrázame, hazme olvidar que ya te vas. Asesíname, porque si te pierdo, sé que no podré vivir con todos mis recuerdos. Atame al refugio de esta cama, para que no piense en el mañana. Asesíname, pues no podré vivir sin ti. Tranquilízame, di que fue un mal sueño, y que al despertar voy a encontrarte a mi lado. Que el amor nos hace más que humanos, que nada podría separarnos. Tranquilízame, hazme olvidar que ya te vas. Asesíname, porque si te pierdo, sé que no podré vivir con todos mis recuerdos. Atame al refugio de esta cama, para que no piense en el mañana. Asesíname, pues no podré vivir sin ti. Asesíname, porque si te pierdo, sé que no podré vivir con todos mis recuerdos. Atame al refugio de esta cama, para que no piense en el mañana. Asesíname, pues no podré vivir sin ti. Asesíname, mátame de amor, mátame con tus caricias. Te enloquece, me de amor, asesina. Asesíname, mátame de amor. Quédate conmigo, dame tu cariño, de favor yo te lo pido. Asesíname, mátame de amor. Castígame con tus besos, esos que envuelven mi cuerpo con dulce pasión. Asesíname, mátame de amor. Para no pensar que hay un mañana que te me vas. Amame con muchas ganas. La locura. Me equivoqué contigo, me engañaron tus miradas. Me inventaste un sueño falso, nunca me dijiste nada. No pensaste en mí, qué tonto fui. Creí tener la gloria entre mis manos. Me equivoqué contigo, me engañaron tus sonrisas. Me llenaste de mentiras, me lanzaste en un abismo. ¿Dónde te fallé? Aún no sé, por qué el hacerme daño te complace. No te conformas con herirme, te has empeñado en destruirme. Y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. Me equivoqué contigo, me equivoqué contigo, Me engañaron tus sonrisas, me llenaste de mentiras, me lanzaste en un abismo. ¿Dónde te fallé? Aún no sé, por qué el hacerme daño te complace. No te conformas con herirme, te has empeñado en destruirme. No te conformas con herirme, te has empeñado en destruirme. Y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. DJ Johnny Gamboa. No te conformas con herirme, te has empeñado en destruirme. Si no estás a mi lado, si tú no estás, no me vayas a dejar. El aire me falta, se agita el corazón, donde quiera que tú estés Necesito tu amor, necesito todo tu calor, tu sentido del humor No quisiera despertar, si tu cuerpo ya no está, donde hay otra chica como tú Si tú no estás, yo me voy a morir, si tú no estás, ya no puedo seguir Si tú no estás, que la pena me acompañe, solo puedo ser feliz, estando junto a ti Para siempre Que me turbe tu grito, no me asombre si tu voz, al vacío en soledad Una vista en alta mar, un jirreno sin romper, como haces si tú no estás Vale más la palabra, vale más la eternidad, que un vacío en soledad Y la brisa que al pasar, una huella dejará, que la niña de mis ojos eres tú Si tú no estás, yo me voy a matar, si tú no estás, todo lo puede pasar Si tú no estás, que la pena me acompañe, solo puedo ser feliz, estando junto a ti Para siempre Necesito mentir La locura Imponiendo respeto Estás la frente al DJ, residente de Hipocampo Sabachón DJ Johnny Kiamboa Johnny Kiamboa Necesito de tu espacio y de tu tiempo, necesito tu caricia por mi piel Que no seas solamente un destello, el hechizo que a la luz se va a romper Necesito despertar una mañana, y saber que estamos juntos por amor Yo no quiero un fantasma por mi almohada, yo te quiero a ti poniendo el corazón Decídete de una vez, es tonto seguir así, te tengo y no eres mía ¿De qué me sirve amiga? Decídete de una vez, porque se nos va la vida Sin darnos el uno al otro, y todo por temor Necesito de tu espacio y de tu aliento, con urgencia necesito tu calor Porque eres un prohibido, lo perfecto, eres tú el oxígeno de mi motor Decídete de una vez, es tonto seguir así, te tengo y no eres mía ¿De qué me sirve amiga? Decídete de una vez, porque se nos va la vida Sin darnos el uno al otro, y todo por temor El aliento haber sido arrojado al olvido, así por ti Ya sé que pensaste que yo no iba a sobrevivir sin ti Pero este mundo y sus vueltas dan la oportunidad De verte volver, pidiendo que me deje amar Dice que olvido, que ayer rompiste mi corazón Déjame mirarte bien, agradecíte a Dios Mi amor, mi amor A ti se te olvidó, ayer rompiste mi corazón Déjame mirarte bien, agradecíte a Dios Mi amor, mi amor Y hoy regresas a mí Son mis arrepentidas, filmas sensuales Como fuiste capaz No vuelves, no vuelves a engañar al más Ese disfraz no servirá Eres la misma bandolera que me enseña Amarle tanto para que al final Dejarme atrás A ti se te olvidó Que ayer rompiste mi corazón Déjame mirarte bien, agradecíte a Dios Mi amor, mi amor A ti se te olvidó, que ayer rompiste mi corazón Déjame mirarte bien, agradecíte a Dios Se te olvidó, que fuiste dueña entera de mi corazón Se te olvidó, y aprovechaste de que alguien te quisiera con tanto amor Se te olvidó, que fuiste dueña entera de mi corazón Se te olvidó, y hoy regresas aquí implorando mi perdón Se te olvidó, que fuiste dueña entera de mi corazón Se te olvidó, yo te perdono pero ya no hay sentimiento ni más amor Se te olvidó, se te olvidó, adiós amor Se te olvidó La locura, DJ Gamboa Tiento haber sido arrojado, yo había olvidado así Por ti Ven que te necesito, te necesito, te necesito No quiero, no quiero que tú No quiero que tú te vayas, no quiero sentirme sola en la cama Te quiero ser el amor, quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere decir Ven que te necesito, te necesito La cintura cuando se menea y yo estoy dentro de ti me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papicín Aráñame toda la espalda, clávame las uñas con toda pasión Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros derrites mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Háblame la cura que necesito, solamente tú me la puedes estar Eres la medicina, eres la enfermera de mi corazón Apriétame tus senos y dame el tum-tum de tu corazón Mójame con tus delicias, mójame completa, mójame de amor Yo te necesito, sí Te necesito Música 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 Es la cintura cuando se menea y yo estoy dentro de ti me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papicín Música Aráñame toda la espalda, clávame las uñas con toda pasión Música 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 Si no Cuando unas brilletas en tus senos Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Cuando unas brilletas en tus senos Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Que yo te quiero, ya, ya, te quiero de verdad Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Pero quédame tu amor, cosa, rica que te quiero Si yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Pero quédame tu amor, porque te quiero, mujer Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Cuando te hago el amor, cosa rica como te mueves Porque tu corazón yo soy el hombre que te quiere Porque tú sabes que a mí Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Me gusta ese tum-tum-tum-tum de tu corazón Ese tum-tum-tum que tiene tu corazón Cuando tú me mima, me da refugio y me da calor Mi mami sabrosa, me sobra el dinero para comprarte Diamante, comprarte un yate Apriétame, mímame, acrócame, romanceame Y ese amor que te tengo es todo para ti Porque tú sabes que yo soy el hombre que te quiere de venta Pero que no hace todo, 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 todo lo que tienes para mí Pero que no, no, no No me dejes solo, cosa rica que no Yo siento el tum-tum-tum-tum de tu corazón Yo siento el tum-tum-tum-tum de tu corazón Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón No me aprietas en tus senos Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón No me aprietas en tus senos Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón No me aprietas en tus senos No me aprietas en tus senos Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón La vi pasar a lo lejos y no la reconocí Será que el tiempo atrasado en su cuerpo otro vivir Y de repente me vi viajando aquel ayer Entretendiendo aquel querer Su rostro ya tiene huellas, tatuajes verde gris Será en el alma una pena, como acabo su existir Como quisiera, llegarme a ella y despertar El sentimiento, el suspirar Ella con el cuerpo aprisionado Entre sombras y letargos Ha dejado de vivir Ella, sé que adentro existe bella Y solamente con un beso podrá salir Cruzo entre nubes y cuentos De la infancia y la niñez Sentada entre los recuerdos Y perfumes de mujer Solo quisiera Llegarme a ella y sacudir polvo de estrellas Aroma de miel Ella, con el cuerpo aprisionado Entre sombras y letargos Ha dejado de vivir Egría, con el cuerpo aprisionado Egría, se que adentro existe bella Y solamente con un beso podrá salir Solo quiero despertar Solo quiero despertar El sentimiento que hay en ella Ese cariño escondido Todavía no se ha perdido Solo quiero despertar El sentimiento que hay en ella Con el tiempo ha cambiado En su cuerpo En su cuerpo otro vivir Se ha atrasado Solo quiero despertar El sentimiento que hay en ella La vi, no la reconocí Será que se opacado Su existir A ti te ha dicho Que mía fue antes No te lo ha contado Por no lastimarte Las cosas que sabe Las vivió conmigo Desde un beso suave Hasta un alarido No debe importarte Lo que ya vivimos Es fiel como amante Al hombre, al hombre querido Pero no la engañes Porque es una hembra Con miel en los ojos Y fuego en las venas Capaz de amarte Como nunca te han amado Capaz de darte Lo que siempre te ha faltado Es una fiera Si te dice que te quiere Y hará que creas Y creas otra vez En las mujeres Capaz de amarte Como nunca te han amado Capaz de darte Lo que siempre te ha faltado Es una fiera Si te dice que te quiere Y hará que creas Y otra vez en el amor Pero no te olvides Pero no te olvides Que yo soy tu amigo No permitiría No permitiría No permitiría Que duele contigo Basta de palabras Sé bien lo que siempre te ha faltar Yo sé que te amas Yo sé que te amas Otra vez otra vez Otra vez en las mujeres Capaz de amarte Como nunca te han amado Capaz de darte Lo que siempre te ha faltado Porque esta noche Porque esta noche Y cada noche Noche tras noche Esperará su amor A ti no te ha dicho Que el día fue antes Sé que no te ha contado nada Creo que por no lastimarte A ti no te ha dicho Que el día fue antes Son cosas de la vida No debes preocuparte A ti no te ha dicho Que el día fue antes Es una fiera Si te dice que te quiere Y hará que creas Otra vez en el amor De las mujeres A ti no te ha dicho Que el día fue antes Siempre a mí me he dicho La verdad Tú debes de darte Una oportunidad La locura Quiero probar tus caricias Para amarte ahora Quiero sembrar en tu cuerpo Y todas tus memorias Descubrir el rincón Donde se esconde Tu deseo de amar Y en un descuido Morderte y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón Tenderme en tus brazos Tenderme en tus brazos amor Estrenarte Suavemente Enseñarte el amor Para amarte a ti no hace falta No hace falta ni tragos Ni el coba Soy capaz de estrenarte Aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti no hace falta El fuego por ti me ahoga Para amarte ahora Necesito tan solo un instante Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Para hacerte molestar Para amarte a ti no hace falta Y luego buscar tu perdón Tenderme en tus brazos amor Estrenarte Suavemente Enseñarte el amor Para amarte No hace falta ni tragos Ni el coba Soy capaz de estrenarte Aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti me ahoga Para amarte Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora Para amarte ahora Voy a sembrar en tu cuerpo Y también en tus memorias Y ese momento es ahora Para amarte ahora Y en un descuido Morderte y sonreír Y ver así Cuando te enojas Para amarte ahora Quiero sentir el calor de tu cuerpo Haciendo el amor Que nos pasen las horas Para amarte ahora No necesito ni tragos No necesito ni tragos Ni el coba Lo que yo quiero es que estemos En el adventures No necesito ni tragos Para más que ahora Para más que ahora Pero no puedo prescindir de ti Quiereme tal como soy Pero te quiereme ahora Para más que ahora Quiero amarte ahora Quiero acariciarte toda Y es esa hora Para más que ahora No necesito ni tragos tiempo más Lo que yo quiero es que estemos Tú y yo no soy ¿Sabes qué? Quiero amarte ahora Pero con más favor Para amarte Para más que ahora Tú sabes que este amor me consume Y esta pasión me devora Para más que ahora Nos vamos al hotel Discretamente En esta noche de boda Sientan la potencia musical De la locura No ha salido el sol Y Ana y Miguel Ya prenden ya más Ella es hombre Ya está mi piel Sobre su vaca Sobre su vaca Dame un beso amor Y espera quieta Junto a la playa Y el mar murmura Y el mar murmura Y el mar murmura en su lenguaje Maldito pescador Olvídate de ella No quiero compartir su corazón Y llorar, y llorar, y llorar Morrer Esperar, esperar, y llorar Esperar de ti En la orilla que vuelva Miguel No esperes más, niña de fiela Miguel Y el mar murmura Miguel no va a volver El mar lo tiene preso Por no querer cederle a una mujer Y llorar, y llorar, y llorar Morrer Esperar, esperar, y esperar Morrer En la orilla que vuelva Miguel Incluso hay gente que asegura Que cuando hay tempestad Las olas las provoca Miguel luchando a muerte con el mar Hay dolor Hay dolor Lo que se lleva la naturaleza Nada prometido Al amanecer ya estaba Miguel Sobre su barca Sin conocer su destino Lo que se lleva la naturaleza Nada prometido De nada vale luchar Porque los celos no perdonan al agua ni a la sal Con liquidez y potencia Aquí está sonando La locura Algo está cambiando ahora Algo está cambiando ahora Todo cambia de lugar Aún no entiendo esta forma Aún no entiendo esta forma No comprendo tu manera De quererme y amarte Todo me parece extraño Todo me parece extraño Me estás ocultando algo Si me quieres la mitad Si me amas la mitad De lo que dices Ya no quiero molestarte Solo quiero que me digas Si te importa lo que pienso Siento que no me deseas Que ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices Algo está cambiando ahora Ahora quiero que me digas Si te importa lo que pienso Siento que no me deseas Que ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices Algo está cambiando ahora Todo cambia de lugar Todo cambia de lugar No entiendo esta forma No comprendo tu manera De quererme y amarte Todo me parece extraño Me estás ocultando algo Si me quieres la mitad Si me amas la mitad De lo que dices Ya no quiero molestarte Solo quiero que me digas Si te importa lo que pienso Si te importa lo que pienso Si te importa lo que pienso Siento que no me deseas Que ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices Ahora quiero que me digas Ahora quiero que me digas Si te importa lo que pienso Siento que no me deseas Que ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices Ahora quiero que me digas No comprendo tu manera Aún no entiendo esta forma De quererme y amarme Ahora quiero que me digas Si te importa lo que pienso Si te importa lo que siente En mi corazón Ven dímelo Ahora quiero que me digas Todo me parece extraño Me estás ocultando algo Si me quieres dímelo La locura Yo Que siempre malgaste las horas En pensar en ti Yo Que todo te lo di muy fácil Desde que te vi Yo Que siempre te creí más fuerte Pero no es así Yo Que tantas noches solas Tuve que dormir sin ti Yo Que tantos malos tratos Siempre soporte de ti Hoy Me dices que soy descarada Estarada por actuar así Sí Sí Que suerte tuve yo en la vida Con salir de ti De pronto aparece otra gente Con quien compartir Y supe de caricia Y supe de caricias nuevas Y volví a vivir Sí Que suerte tuve yo en la vida Por salir de ti Me impuse Me impuse a recobrar el tiempo Que tanto perdí Me impuse a recobrar el tiempo Me impuse a recobrar el tiempo Cuentar al mundo que yo amo Que todo lo hago por lo claro Primero Primero quiero verme muerta Que volver a ti Sí Que suerte tuve yo en la vida Por salir de ti Pretendes que no olvide nunca Lo que yo sentí Me queda solo la experiencia De lo que sufrí Sí Que suerte tuve yo en la vida Por salir de ti Intentaré callar a la gente Que habla mal de mí Y dar al mundo que yo amo Que todo lo hago por lo claro Primero quiero verme muerta Que volveré a ti Sí Que suerte tuve yo en la vida Por salir de ti Pretendes que no olvide nunca Lo que yo sentí Me queda solo la experiencia De lo que sufrí Sí Sí Que suerte tuve yo en la vida Por salir de ti Primero quiero verme muerta Que volveré a ti Sí Que suerte tuve yo en la vida Por salir de ti Sí Sí Como malgasté mis horas En pensar en ti Qué suerte tuve yo en la vida Por salir de ti Tan sola me dejaste Y esas noches largas No Tres No 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 Sí, qué suerte tuve yo en la vida por salir de ti Y supe de caricias nuevas y volví a vivir Qué suerte tuve yo en la vida por salir de ti Primero quiero verme muerta, que volveré Toma el teléfono y llama, si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel con vista al pasado para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama, si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama, yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor a manos llenas Haremos el amor a manos llenas Haremos el amor a manos llenas Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo sabemos hacer el amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama y lea a tu lado Haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de norte a sur Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame En nuestro lecho secreto recordaremos momentos intensos La locura La locura La locura Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Amor, amor Amor, amor ¿De dónde estás? Amor, amor Amor, amor Regresa ya Amor, amor Vivir amándote tanto Que te encuentres tan distante Regresa ya Regresa ya Y ahora que estaba cerca Y ahora no puedo encontrarte Amor, amor Amor, amor Vuelvo loco Solo con tu foto Regresa ya Hasta el sentido pierdo Solo tengo tus recuerdos Amor, amor Tú te llevaste mi esperanza Tú te llevaste mi esperanza El corazón y la vida Regresa ya Solo espero de ti Que regreses de mi vida DJ Boa La locura Si un día quise cantar Era por verte feliz Por querer imaginar Por querer imaginar Que esta canción La escribí Solo por verte soñar Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame darte calor Déjame darte calor Déjame amarte Te quiero amar En el sistema solar Donde mi sol Sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que si mal es diferente Mira al otro lado De la gente En donde voy a estar Siempre presente Porque sobre el abismo Hice un puente Para ti Para ti Para ti Oh, para ti Y cuando estoy Frente al mar Quisiera que estés allí Y entre gaviotas volar Debajo de un cielo añil Todo te voy a entregar Porque te quiero escribir Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte Te quiero amar Te quiero amar En un sistema solar Donde mi sol Sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que si mal es diferente Mira al otro lado De la gente En donde voy a estar Siempre presente Porque sobre el abismo Hice un puente Hice un puente Para ti Para ti Para ti Oh, para ti Con la fuerza musical Que mueve multitudes Aquí llegó La locura Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando De la fantasía Que produce Hacer el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino Te tengo Porque todo me huele a ti Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi espalda Mi pecho Mi pelo Mis labios Mis manos Mis dedos Mi espalda Mi espalda Mi pecho Mi espalda Y mi pelo Y en una nube Parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino Te tengo Porque todo me huele a ti Estás lejos de mí Todo me huele a ti Todo me huele a ti Aunque estés lejos de mí El olor se adhiere a mi piel Si Todo me huele a ti Todo me huele a ti De que nacimos el uno para el otro Como el hilo y la tigera Como el fuego y la madera Todo me huele a ti Voy viajando en mi carro Por la carretera Y con solo pensar en ti Tu olor me llega Estás lejos de mí Todo me huele a ti Mis labios Mis manos Mis dedos Mi espalda Mi pecho Y mi pelo Mentira Lo nuestro fue Una mentira Una piadosa pero cruel Mentira Esas palabras bellas Que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí que el mundo Era bello Volé por los caminos Del ensueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba frente A una profesional De la mentira Tu vida Tu vida ha sido siempre Una mentira Una vulgaria estúpida Mentira Y yo que te creía en tu destino No fui sino no más En tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia Y de tristeza Me guardo mis afanes De grandeza Jugué a ganar Y solo he conseguido Un puesto en el reparto Del olvido Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a una profesional De la mentira Tu vida ha sido siempre Una mentira Una vulgaria estúpida Mentira Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete Más De tus mentiras Tu vida ha sido siempre Una mentira Una vulgaria estúpida Mentira Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete Ser un juguete más De tus mentiras Fui un juguete más De tus mentiras 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 Tuya son Son puras mentiras Fui un juguete más De tus mentiras Fui un juguete más Que después de un saldo Lo tiran para un lado Fui un juguete más De tus mentiras Y son mentiras Fui un juguete más Fui un juguete más De tus mentiras Fui un juguete más Música Esas paradas bellas en el fondo de Jalcica Grise Fui un juguete más de tus mentiras Mi vida se llenó de tu existencia Fui un juguete más de tus mentiras Sé, sé que mientes al besar Que mientes al decir te quiero Fui un juguete más de tus mentiras No, no aguanto más De estarte así En brazos de quien no te sabe amar Y hacer feliz No, no puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darle a él Lo que se enteró para mí No puedo más No me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des tu corazón Por la mitad No puedo más Te quiero enterar y a tu lado despertar Y me sobra lo que hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más No, no aguanto más No, no aguanto más De estarte así En brazos de quien se te hará sufrir Me duele a mí No, no puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darme a él Lo que se enteró para mí No, no aguanto más No puedo más No me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des tu corazón Por la mitad No puedo más Te quiero enterar y a tu lado despertar Porque me sobra lo que hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más No puedo más No puedo más Estoy cansado de esperarte en soledad Estoy cansado de esperarte en soledad Pero aún no sé Cuando vas a llegar No puedo más Estoy cansado de esperarte en soledad Pasan los segundos Pasan los minutos Pasan las horas Y sigo en la soledad Y sigo en la soledad No puedo más No puedo más Estoy cansado de esperarte en soledad Esta soledad me está matando Yo me pregunto por qué, hasta cuándo No puedo más Estoy cansado de esperarte en soledad Yo por ti aquí esperando Tú sigues en brazo Desde que no te salgas DJ Canboa Canboa En esta soledad que sin aviso me consuelo a mente Mi rico consuelo es recordar que te amo Que todo lo que soy, lo que se don me lo has quedado Que nadie como tú me llenaría suficiente Desde que te fuiste, te he buscado como un infinito Para confesarte que ya estoy arrepentido Que te necesito más que el aire que respiro Venga amor y llena de una vez Este vacío Se te ha olvidado Ya lo he vivido Pues que nunca sentiste contigo Será que estoy soñando Será que te he perdido Será que todo es falso Que nunca has existido Será que todo ha terminado y no lo quiero ni pensar Vuelve conmigo Desde que te fuiste, te he buscado como un infinito Para confesarte que ya estoy arrepentido Que te necesito más que el aire que respiro Venga amor y llena de una vez Este vacío Se te ha olvidado Ya lo he vivido O es que nunca sentiste contigo Será que estoy soñando Será que te he perdido Será que todo es falso Que nunca has existido Será que todo ha terminado y no lo quiero ni pensar Vuelve conmigo La locura Quédate Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Ya me cansé de tantas veces Repetirlo No sé No sé quién diapos La cabeza te ha llenado Ni cuántas luces Panas te han iluminado Quédate No eches por tierra Todo lo que hemos logrado Quédate Y hoy por capricho Quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales Aunque riquezas materiales No te he dado Aquí en mi hogar Nunca ternura te ha faltado Quédate Para pensar y meditar Aún tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta Te lo advierto Que voy a echarte de mi alma A cualquier preso Voy a enterarme Quédate bajo un muro de silencio Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te extrañaré Te extrañaré De mis santos No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré toda esperanza Tu regreso Te olvidaré Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento ¡Ay, quédate! ¡Ay, quédate! No te detengo Te olvidaré Te olvidaré Te extrañaré ¡Ay, muy adentro! ¡Ay, quédate! Quédate, 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 quédate Quédate conmigo ¡Ay, quédate! Ya me cansé de tantas veces repetirlo ¡Ay, quédate! Ya que en mi hogar Nunca te ha faltado Ternura y cariño No es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No es preciso decir Que he cambiado, lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre De vivir así Y me enloqueces Necesitas Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Que me pase el alma Cuando dices que no soy de ti Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas Que me pase el alma Cuando dices que no soy de ti Y ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascendiendo a tus pasos Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti La costumbre de vivir así Vivir así Se me está quedando Porque no soy de ti Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Necesito tu calor Tus besos Y tus caricias Necesito más de ti Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Escúchame Contigo yo quiero estar Todita la vida Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor DJ Gamboa Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías Y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó Mi sacrificio Tanto amor que te di Tú jugaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Oh, 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 oh Lo hiciste tantas veces y me engañaste No voy a volver A caer de nuevo en tu trampa Como me pasó ayer Tanto amor que te di No supiste valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú bastes con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Tanto amor que te di Tanto amor que te di No supiste valorar el amor que te di Tú me tienes tan herido Confundiendo mi cariño Tanto amor que te di Yo no entiendo por qué tú Heriste mis sentimientos Cuando mi corazón te hacía tan feliz Tanto amor que te di Batalla No quiero hipocresías No quiero más mentiras Que mi alma muere en vida Tanto amor que te di Si, si tú dices que me quieres Acabemos de una vez Por qué me siento tan invitado Nadie se ha acercado Donde llegas tú ¿Quién te habrá cruzado en mi camino? Desde el primer día Desde el primer día que tu piel Cerró mi piel Vivo siempre como loco Sediendo de ti Como te he esperado si supieras tú En cada rincón en esta vida Desde lo imposible hasta hacerte realidad Vivo siempre como loco Sediendo de ti El corazón a punto de estallar Mi sangre fluye como un pentaval Nadie ha logrado lo que tú has hecho en mí Sediendo de ti Un beso barco que quedó sin mar Nadie ha quemado como quemas tú Solamente quiero que mueras en mí Así Sabiendo de ti Haces que en mi cuerpo viva la humedad Pasaje de eterna del infierno Con pocas palabras me desmota la ansiedad Vivo siempre como loco Sediendo de ti El corazón a punto de estallar Mi sangre fluye como un pentaval Nadie ha logrado lo que tú has hecho en mí Sediendo de ti Un beso barco que quedó sin mar Nadie ha quemado como quemas tú Solamente quiero que mueras en mí Sediendo de ti Sediendo de ti Sediendo de ti Desde aquel momento que sembré tu piel Solo vivo Sediendo de ti Prestarás en mi recuerdo amor Sediendo de ti Mi cabeza a punto de estallar Sediendo de ti Esta nube que me eleva no me hace llegar a mí La locura papá No se puede negar Que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo, andaron ciegas Cada uno avergonzado De los dos Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Será la pena Doble cuando se piensa bien El engaño comenzó Sin darnos cuenta Ocultándonos de frente a la verdad Escapando de nosotros poco a poco Nos fundimos en un mar de falsedad Cada cual tenemos mundos construidos Cada cual tiene un camino que seguir Somos líneas paralelas que aunque quiera No podremos ya más nunca coincidir Creo que yo estoy con ella Tú estás con él Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú estás con él No me será la pena Doble cuando se piensa bien Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú Tú estás con él Tú Tú estás con él Yo Yo estoy con ella Este es un doble problema Tú Tú ¡Ay! ¿Qué no se puede negar? Y el engaño comenzó sin darnos cuenta Escaparlo poco a poco, poco a poco nuestro amor Y yo, no, que no, no puede ser DJ Jody Gamboa Esa que tú ves por ahí que hoy tú llamas Mujer de mal vivir, una vez tuvo ilusiones Igual que tú, una vez amó tan fuerte Como amas tú, como amas tú Esa, una vez supo entender Hoy no entiendes, por falta de madurez Y me preguntas, por qué la conozco bien Y es que no sabes, que esa mujer yo amé Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final Nada es encontrarán Esa 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 Que ahora Odiarás Se alejó de mí Por no poderme amar Y me dijo como amiga Que buscara a alguien como tú Que me diera el amor Que no me pudo dar Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final Nada es encontrarán Esa Y así se pone su vestido viejo Buscando a quien amar Si una vez tuve ilusiones y medidas Como tienes tú Y así se pone su vestido viejo Buscando a quien amar Si la ves por ahí No, no la busques así Y así se pone su vestido viejo Buscando a quien amar Porque sé que tú llamas mujer Te vas a vivir Yo la sentí ¡Locura! ¡Locura! Tú fuiste para mí una obsesión La lucha que agotó todas mis fuerzas Tú fuiste el torbellino que arrasó Dejando tras de ti dolor y pena Estaba ciego y no podía ver En tu mundo yo era solo una pieza Yo veía por tus ojos Yo vivía enamorado Fui fanático por ti Un estupido infantil Yo te fui entregando todo Y por darte mi alma Te di todo por amor Y llegué a la conclusión Que te he dado Lo mejor De mí Yo era para ti la diversión El loco que a tu lado fue un payaso Y tú me alimentabas la ilusión Haciendo tu papel bien ensayado Quién sabe cuánto más pude caer Pero al fin me levanté Me he despertado Yo veía por tus ojos Yo vivía enamorado Soy fanático por ti Un estupido infantil Yo te fui entregando todo Y por darte mi alma Te di todo por amor Que te llegué a la conclusión Que te he dado Lo mejor De mí Yo veía por tus ojos Y vi enamorado Yo veía por tus ojos Yo vivía enamorado Yo veía por tus ojos Vivía enamorado Tú fuiste Para mí una obsesión Yo veía por tus ojos Vivía enamorado A tu lado fui un payaso Y tú me alimentabas la ilusión Este es el DJ Camboa De J. Camboa De J. Camboa Hace horas que siento Una tristeza tan grande Que no sé ni lo que hacer Ni sé por dónde ir Hay tantas cosas Que quisiera decirte Pero ya no estás aquí Y lloró Sin comprender Te lloró Tan solo intento asegurar la cabeza Pero vuelve a suceder Cierro los ojos Y en la noche me quema La voz de aquel día mujer Y lloró Sin ella saber Lloró Lloró por todos los sueños perdidos Por ese mañana que nunca llegó Lloró Lloró de rabia Y me duele el olvido Lloró por los dos Sin llanto Lloró por todos Si fuera preciso Lloró por tantos Y tantos recuerdos Lloró por todo Y por todo te digo Te espero Te quiero Lloró en silencio Y se abre la herida La herida que el tiempo Nos cicatrizó Lágrimas viejas De toda la vida Lágrimas de amor Vacías Vacías Lloró por todos los sueños perdidos Por ese mañana que nunca llegó Lloró por todo Y por todo te digo Te espero Te quiero Te amo Y lloró Y lloró Y lloró Y lloró Y lloró Lloró por todos los sueños perdidos Y lloró De ese mañana que nunca Que nunca llegó Y lloró Lloró de rabia Y me duele el olvido Y lloró Lloró por todo Si fuera preciso por ti Y lloró Lloró por tantos Y tantos recuerdos Y lloró Lloró por todo Y por todo Y lloró La locura Es necesario Que te implore Es necesario Que te ruego Aunque el hogar No sea de hombres Yo necesito Que te creas Es necesario Que me creas Indispensable Que no entiendas Aunque lo nuestro Es un secreto No significa Que miento Debes saber que me amarga También no podré Confesar que te quiero Sabes mujer Que me duele Que lloro Que sufro Tu ausencia En silencio Debes confiar Que lo nuestro Al final Dejará de ser Solo un misterio Es necesario Que creas en mi Que no dudes Amor Te lo ruego Te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo Para poder Demostrarte Que eres de mi vida Lo más importante Dame tiempo Muy pronto Muy pronto Te verán Conmigo Sin fingir Que somos Solamente Amigos Dame Dame Tiempo Dame tiempo Debes 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 saber que me amarga También no podré Confesar que te quiero Sabes mujer Que me duele Que lloro Que sufro Tu ausencia En silencio Debes confiar Que lo nuestro Al final Dejará de ser Solo un misterio Es necesario Es necesario Que creas en mi Que no dudes Amor Te lo ruego Te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo Para poder Demostrarte Que eres de mi vida Lo más importante Dame tiempo Muy pronto Muy pronto Te verán Conmigo Sin fingir Que somos Solamente Amigos Dame Dame Tiempo Para demostrarte Dame tiempo Para demostrarte Que sigues siendo De mi vida Tú Lo más importante Dame tiempo Para demostrarte Que lo nuestro Sea un secreto No significa Que yo aquí Te miento Dame tiempo Para demostrarte Debes confiar Que lo nuestro Al final Dejará de ser Solo un misterio Eh Eh La noche Que queda atrás Por nuestro Ventanal Asoma el día Siento En esta habitación Vivimos Quisiera entre tus brazos Recuperarte Que nadie nos separe Nadie Quisiera detener el tiempo Y olvidar Y olvidar las horas El momento De amor Que sea interminable Este momento De amor Es 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 Y yo Residiendo La mañana En la cama Haciéndolo Es Es breve, pero es inmenso, es el momento de amor Es breve el tiempo, pero él discurre que conseguimos No si era antes Es breve, pero es inmenso, es el momento de amor Como me quieres tú, como te quiero yo Dale, la deja vivir ¿Cierto? Amamos Tu respirar ha gritado y tus suspiros me quitan Es breve, pero es inmenso, es el momento de amor Viviendo este amor oculto, es como vivir en nuestro propio mundo Es breve, pero es inmenso, es el momento de amor Es breve, pero es inmenso, es el momento de amor Cuando no hacemos la entrega es mutua Es breve, pero es inmenso, es el momento de amor Me gusta contemplarte la estuda, siempre que estás en mi lecho Es breve, pero es inmenso, es el momento de amor Que sea interminable este momento Sienta la potencia musical de la locura Eh, 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 eh Mmm ¡Suscríbete al canal!